¡Levanta, bueno! ¡Que llego a Guaracha! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonito, qué bonito sea! ¡Uh! ¡Hey! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hey! ¡Sí, señor! ¡Aquí las Cholitas con mucho cariño! ¡Cholitas! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ven para amarte un poquito más! ¡Ven para amarte un poquito más! ¡Quiero yo desearte toda la vida! ¡Ven para amarte un poquito más! ¡Quiero yo desearte toda la vida! ¡Y si el destino no te hace para no! ¡Sólo te pido que me dé muerte! ¡Y si el destino no te hace para no! ¡Sólo te pido que me dé muerte! ¡Vaya, vaya! ¡Acá las chicas que están alegres! ¡Chicas! ¡Venga! ¡A usted le digo! ¡No te vayas más! ¡No te vayas más! ¡No te vayas más! ¡No me dejes más! ¡No! ¡No te vayas más! ¡No me dejes 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 más! ¡No me La tena mía, con un bravo voy a no quiero olvidar, esta tena mía, hay por una y grande que se vayó con un policía, hay por esa y grande que se la jodó con un policía. ¡Hola! Que no estén jugando lo que se debe, todo se vaya. ¡Vamos, barata! Silve, silve, silve. Para que bailes, con todo cariño, Ángel Cuarenta. Desde Chimborazo con todo cariño, para mi gente bonita de Cincy. ¿Dónde está la gente de Cuenca? Borracha sin sal, para tu marido. Borracha sin sal, para tu marido. Cabecita y leche, para tu querido. Cabecita y leche, para tu querido. ¡Vivirás un día, Vivirás llorando! Habríos un día, Vivirás llorando, continúa de Cuenca! No me no hay que venir, le doy el mirador, no me no hay que venir, por otro espisa, para tu cuerpo, que me siente el chile, para tu querido. Buena venda para el pueblo contento, pueblo trabajador y sufrido, pueblo alegre. Buena venda para el pueblo contento, pueblo alegre. Buena venda para el grupo, el calendario de Ángel Huaraca. Buena venda para el pueblo contento, pueblo alegre. 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 Buena venda para el pueblo contento, pueblo alegre.